Bueno, pues aquí de nuevo, otra vez, en nuestra cita con la historia. Y vamos a seguir con el capítulo de España, ¿no? Y estábamos ya, habíamos visto los romanos, por tanto ahora vamos, como vamos para atrás, los pueblos preromanos. Bueno, pues tengo aquí, bueno, un resumencillo, pero bueno, vamos a ver lo que sale. Preromanos eran los indígenas que más tarde serían conquistados por los romanos, ¿no? Eran poblados y tribus indígenas previas a la conquista de Roma, ¿no? Del imperio romano. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, mil años antes de Cristo, que era la edad de hierro, el periodo proto histórico, que es el siguiente acto a la prehistoria, pero donde ya el hombre ya parece que ya se tiene una especie de habla, o emite sonidos orales, ¿no? Pues entonces es la llegada de distintos poblados a la península, sobre todo de pueblos indoeuropeos, que llegan a través de los Pirineos. Y estos proceden de la India y del Medio Oriente. Y también colonizadores, que básicamente van a ser fenicios y griegos, ¿no? O sea que, previamente, los primeros son casi de la prehistoria, y que llegan de, son de origen indoeuropeo, y luego vamos a tener colonizadores, ¿no? Que van a ser fenicios y griegos. Los tartesos, que provienen de la edad del bronce y de la edad de hierro, van a estar en el sudoeste peninsular, ¿no? O sea, lo que más o menos es por la zona de Huelva, de Andalucía, la parte oriental, ¿no? Que creo que tendrá que ver algo lo de las minas de Tarsis. Historia de Herodoto, en el 500 años de Cristo, antes de Cristo. Entraron en contacto con los fenicios, por lo que se desarrollarán económicamente y culturalmente. Luego, los celtas. Estamos viendo los, digamos, los de índole indoeuropeo, o sea, los que vinieron de origen indoeuropeo. Los celtas. Están, más o menos, del año 900 a.C., en el noroeste, ¿no? Por la parte de lo que es el valle de Extremadura, Portugal, y parte de Galicia. Estos van a permanecer, más o menos, aislados de las influencias colonizadoras. Luego ya, colonizadores. Tenemos los fenicios, que fundan Gadir, Cádiz, y fueron los principales, pero eso ahora hablaré más ampliamente. Ampliamente. Que son los primeros en nombrar a Hispania. Los fenicios son los primeros que van a nombrar a Hispania. Se ha cortado la música. Se ha cortado la música. La industria y la agricultura. Que también vamos a ver ampliamente. Los griegos, que tienen una influencia leve en Iberia, pero sí allí por la parte noreste, por Cataluña del Mediterráneo, que fundan Amporio, que es el Ampurdán, y Rode, que es rosa, en el siglo V y VIII a.C. Tienen gran actividad comercial por lo largo del Mediterráneo. Pueblos indígenas dentro de la península ibérica. Pues eran los íberos, que eran descendientes de los primeros pobladores de la costa mediterránea, del Levante y Sur Peninsular. Fue el término designado también por los griegos para referirse a los habitantes autóctonos de la península. Los íberos también van a contactar con griegos y fenicios, con lo cual se van a desarrollar económica y culturalmente. Bueno, pues entonces... Seguimos. Bueno, pues entonces... En la península, bueno, hemos dicho, estaban los celta y los íberos, y la mezcla de ambos, que lo que he dicho, la fusión entre los pueblos de la meseta y los poblados celta, formará los celtíberos. Y luego ya hemos dicho que llegaron colonizadores como griegos, fenicios, cartagineses y tartesos. Mapa 1, expansión, celta. ¿Dónde está el mapa 1? Mapa 1, bueno. Aquí tenemos... Bueno, más o menos... La expansión celta, pues prácticamente de Portugal, Extremadura, Galicia, en fin, en todo el norte, luego los íbaros, para el levante y para el centro peninsular, y en medio ahí, en la fusión, ¿no? Celdíbero. Y tartesos, que hemos dicho aquí, en la parte orientada de Andalucía. Su economía se basaba en la ganadería. A veces vivían en castros, esto es lo celta. La expansión celta. Su economía se basaba en la ganadería. A veces vivían en castros y forman una sociedad matriarcal. Luego, no me imagino que... Sí, que es matriarcal. O sea, que mandarían las mujeres. Esto conviene estudiarlo. Los íberos se expandieron por estas tierras. Por estas tierras. Mapa 2. Bueno, más o menos lo que hemos visto aquí. Para que los íberos están... No, esta zona. Esto es del anillo, pero esto está muy buena. No, no, no. Su economía, la de los íberos, se basa en agricultura y comercio. Tenían una sociedad jerarquizada. Los celtíberos, ganadería y ya metalurgia del hierro. Los tartesos, nada en la Andalucía, pues tenemos Argantonio, es un monarca más reconocido. Tienen riqueza y buena organización política. Tienen relaciones comerciales con los otros pueblos colonizadores. En fin, esto lo hemos dicho. Los fenicios, pueblo mercante que... que practicó la talasocracia, o sea, el dominio político y económico basado en el dominio de los mares. Introdujeron el alfabeto y el torno alfarero. En el siglo VIII a.C. pues eso, fundan ciudades como Gades, que es Cádiz, y Sexti, Almuñeca. Los griegos aportaron la moneda y la cerámica de lujo y la triada mediterránea, ¿no? La vid, el trigo y el oligo. Comienza en el siglo VII a.C. Los griegos para ellos tuvieron una vital importancia a los puertos como Massalia, Marsella, Emporium, el Amburdan, o Malaca, nuestra Málaga, también. Los cartagineses eran descendientes de los fenicios y su modelo colonizador se basó en la ocupación de territorio. Aníbal Barca será uno de los líderes más destacados. Cartago, actual Túnez, logrará el dominio de buena parte del Mediterráneo gracias a su poderío militar. También fundarán Cartagonova, la actual Cartagena. El fin de Cartago llegará con las diversas guerras púnicas. Roma les derrotará iniciando así una nueva época. Aquí hablo de la guerra púnica pero casi eso voy a hacer otro capítulo porque no nos va a dar tiempo. Bueno, los fenicios en el 1100 antes de de Cristo pues fundan bueno, está Fenicia como hemos dicho que Fenicia está pues más o menos utilizando el mapa de Fenicia va a estar aquí bajando el mapa del otro día va a estar aquí en el Mediterráneo el mar en otro mediterráneo pues aquí en la esta es la isla de Chipre pues enfrente todo lo que es Oriente Medio es el y el líbano puesto biblos por ejemplo es el actual trípoli de la capital de Líbano y iria también está por aquí en fin entonces los fenicios están enfocados al comercio y la navegación son los únicos que por ahora veo que no son los típicos conquistadores de tierras sino que su objetivo era intercambiar sus productos por otros y nuevos recursos de esas tierras fundan Tánger Ibiza y también en Grecia su capital o sea su principal bien es el tinte púrpura que lo consiguen a través de unas conchas del Mediterráneo y era un bien muy codiciado a cambio de alimentos metales etcétera cartagineses pues bueno pues entonces casi no va a quedar justo la guerra cúnica que mañana la completaré así un poquillo más para completar cartagineses ya sabemos que eran fenicios y de y se independizaron de Cartago también su principal al principio era comercio y navegación y para hacer frente a Roma y ponen como objetivo la península desde Cadia a Ampuria y acaban en lo como veremos en el próximo capítulo anulados por Roma y luego griegos del siglo 6 a 7 antes de Cristo en la península griega que porvienen de allí hay un conglomerado de ciudades estado también se dedican al comercio y navegación como Atenas la más importante tienen un gran imperio que a veces luchan entre ellos y a los griegos los europeos pues les debemos la filosofía que de ahí se va a evolucionar a democracia y pues de la democracia salen los juegos olímpicos y la actual cultura europea ya hemos visto esto y hasta ya hemos dicho eso que los griegos fue influencia leve en Iberia en la península Iberia pues entonces mañana con más esto vamos a ver la rivalidad Roma-Cartago y que y que tiene para desarrollar más o menos el capítulo pues ya está pues vamos a hacer pre-romanos pueblos pre-romanos parte 1